Te recuerdo, mi amor, me gusta saberte mío. Traboreo tus tiernos besos, celo de recordarte deslizando tus manos hasta mi cara y dejándote recorrerte sin vacilar, entregándome al desenfreno de esta pasión sin medida. Sin pensar, extasiándome de tu amor, esperando sedienta de ti todo el manantial que me brindarás, aguantándome hasta llegar la noche, para que por fin me bañe de tu encanto, de tu belleza, de tu brisa del mar. Golpeando un solaje, llegarás por fin en este barco y espero cada tarde recordándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!